Música Esa es friday, so that's ok I guess Y... 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 Están buscando por la arena Y el niño de la noche Hoy en mi caramba no me va a pasar Yo no me gusta, yo no tengo mal Yo no tengo dinero, yo no tengo dinero Yo no tengo dinero, yo no tengo dinero Yo no tengo dinero, yo no tengo dinero ¡Ai! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cuánto vale? 11 y 13 ¿Cuánto vale? Sí Creo que uno es suficiente ¿Cuánto vale? 30 segundos 30 segundos Espesa mucho ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Cake ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale?